... Quería agradecer nuevamente a las autoridades mauritanas esta oportunidad de seguir avanzando y reforzando nuestra cooperación bilateral, tanto en la lucha contra la inmigración irregular, donde gracias a esa coordinación y ese trabajo conjunto entre la Gendarmería, la Policía y los guardacostos mauritanos y nuestra Policía Nacional y Guardia Civil, no solo desarticulamos redes de inmigración irregular, sino que es lo principal, salvamos vidas que estas redes ponen en peligro. Más del 40% de las salidas irregulares que ponen en riesgo esas vidas son evitadas. Trabajo que también es importante y relevante en materia de lucha contra el terrorismo yihadista internacional y contra la delincuencia organizada de carácter transnacional. Sin olvidar otros ámbitos de la seguridad, de esa seguridad integral, transversal, la seguridad humana, como es el ámbito, el campo de la seguridad vial y el ámbito de la protección civil, haciendo frente a todas las catástrofes a las que nos vemos abocados en gran medida y últimamente como consecuencia del cambio climático. Gracias. 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 Gracias.